Cáncer, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de esta semana. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Cáncer, recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá, Cáncer, empezamos. Toma ya, la carta del sol, el colgado, el ocho de espadas, la carta de tres de copas y la reina de espadas. Yo lo que te voy a decir, Cáncer, vuelven a aparecer las espadas en tu lectura que justamente me acordaba ahora. Yo lo que te voy a decir, que tú, que puedes a lo mejor pasar olímpicamente de una persona, no darle mucha bola al asunto, que dejes que hable, que haga, que diga lo que le dé la gana, pero es que aquí hay una persona que está literalmente obsesionada contigo, ¿vale? Literalmente. Tú, a ti te veo pasar olímpicamente, a lo mejor estás con el ombligo tapado, no sé qué estás haciendo, no te llega su energía para nada. Pero esta persona como que está obsesionada. En fin, empezamos por la carta del sol y ¿cómo empezamos? Es una energía espectacular, es una energía buenísima de sanación, es de la llegada de una etapa bastante buena en tu vida. Este como esté el tiempo, esté lloviendo, esté cayendo meteoritos, lo que sea, a ti te veo bien. Te veo muy aislado de las energías de muchísima gente, disfrutando de tu ser, de tu estar, de... Estás con una energía espectacular, de verdad, y espero que os esté aplicando a todos, que os cunda y que os abunde. Una energía también de los hijos, a lo mejor estás hablando mucho con tus hijos en estos días, para la gente que tenga, o estás hablando de los niños, o estás muy atento a los niños que hay a tu alrededor, por lo que sea, porque se esté hablando mucho de ellos, o lo que sea. Pero es una energía también de recuerdos, que a lo mejor quieres, no sé, a lo mejor hace mucho tiempo eras rubio, rubia, y ahora pues quieres, de nuevo, a que de volver a ser como eras antes, recuperar un físico que tenías antes, no sé. Es una energía de recuerdos, ¿vale? Pero que es una energía positiva. Es que es difícil, ¿eh? Que esté mal esta energía, está espectacular. La carta del colgado, signo de cáncer, es una energía, vamos a decir, de que algunos, hasta ahora es signo de cáncer, o hasta hace un año, porque es un ciclo solar, eras una persona, ¿cómo explicarlo? Como que sí, que se bajaba del burro cuando ni siquiera te tocaba bajarte a ti. Te bajabas del burro y que le dejabas a otra, a otro, que se suba a ese burro, que seas una persona, pues vamos a decir, que ponía la otra mejilla, una persona, pues lo que yo que sé, por A o por B. Pero es que yo te veo que has cambiado, veo que has cambiado muchísimo, e incluso las cosas que hasta ahora estuvieron bloqueadas, salen a la luz, salen, avanzan, empiezan a funcionar, están bastante bien, ¿vale? Pero es como que estás aquello que piensas y piensas, porque yo veo que hay una energía en ti de mucha prisa, de querer ya terminar con una etapa de tu vida, querer ya terminar e ir al siguiente nivel, que por lo que se está viendo, se está dando ya. Pero con ese 8 de espadas, yo te voy a decir que de repente y de la nada estás tú a tus anchas y de repente sientes una energía pesada en tu cuerpo. Esto a mucha gente le está ocurriendo. Lo que hay ahora mismo en tu energía, en tu cuerpo y en tu físico, cobra mucha vida y mucha fuerza, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si tú estás haciendo algo bien, te va a salir muy bien. Y si tú estás, si hay una energía negativa a tu alrededor, pues también está cobrando mucha fuerza. Eso no significa que te vaya a afectar, pero la vas a sentir, ¿vale? Es como si hay una persona, pues yo que sé, que está a mi alrededor, que insulta, que está criticando. Me afecta porque es una energía negativa, ¿vale? La siento, pero que al fin y al cabo, ya ves tú, di lo que quieras, pero no me gusta que estés admirado, ¿vale? Un ejemplo tonto, pero que viene a describir un poquito esto. Te veo con ansiedades esta semana, ¿vale? De algún que otro rato, como te he dicho, hay una energía ajena a ti que te causa esto. Pero hazte una limpieza cuando te duches, como he dicho muchas veces, en tu ombligo, en tus axilas, allá donde haya un pliegue también en tu cuerpo, las orejas, así detrás. Una gotita de un aceite que huela bien y que a ti te guste. De romero, de laurel, de rosas, de lo que te guste. Una gotita, un poco, cada vez que te duches, ¿vale? Porque eso no va a dejar que estas energías se absorban de ti, ni siquiera tú estés absorbiendo, ni siquiera te afectan. Pero claro, la sientes, limpia tu casa con un poquito de palo santo o lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que te está acusando. Te está acusando, te tiene, pues... O sea, que te está juzgando tú a esta persona y ya le viste el plumero hace mucho tiempo. Es como que ya has intuido que esta persona a lo mejor no, no, no mucho. Y te has alejado quizá, ¿vale? Y esta persona pues como que está viendo que no es justo, que esto, que lo otro. Pero en realidad está en sus energías esta culpabilidad. Por lo tanto, sabe que por su manera de ser, por su manera de actuar o lo que sea, esta persona tú te has alejado de mí, total. Y te está acusando a ti, es como con el fin de cubrir lo que yo estoy haciendo, lo que he hecho, lo que sea, es como que está yendo un poquito de víctima. Es como darle la vuelta a la tortilla. Total, a ti te veo tu bola, te vuelvo a decir. A ti te veo con una energía de sentirte muy conectado con tu cuerpo, con Dios, el universo, como sea, estás muy bien. Es una energía de salir, de invitaciones. Es una energía de estar haciendo un poquito lo que te da la gana, con la energía de paje de aires, que antes me parece dicho una reina, y no es una energía de paje de aires. Allá donde vas, esta persona está muy atenta a lo que estás haciendo. Allá donde vas, esta persona está muy flipada contigo. Este hombre o esta mujer, a ver, es una lectura semanal. Y esto parece ser la lectura de lo que está a punto de pasar, porque nos está hablando de una situación, de una situación que tiene mucho efecto, vamos a decir, en tu vida, o que pesan tus energías. Y esto aquí está. Aquí está. ¿Por qué está pasando todo esto? Yo no sé qué has hecho. Yo no sé qué has hecho. Pero de cierta manera le has cortado los caminos hacia ti. ¿Me dices que no se puede? Claro que se puede. O sea, hasta incluso se puede, hay rituales que, por ejemplo, que yo le he hecho a mucha gente cortar el camino de esa pobreza, o la envidia, o lo que sea, hacia mí. No quiero volver a ser yo pobre o lo que sea, por ejemplo, ¿vale? Existen, existen. Medita, visualiza. No hace falta que hagas un ritual de alta magia, por ejemplo. Es cortar estas energías y ya está. Este hombre o esta mujer están esperando el momento de salirse con la suya. De salirse con la suya. ¿Y a quién le van a hablar con estas energías? ¿Al emperador? Si es que te pone de patitas a la calle enseguida. ¿Al emperador? ¿Con el emperador? No, no, para nada. No. Es que yo te voy a decir, y esto pasa mucho, y más si tú eres una persona cáncer, en general venís siendo, lo vuelvo a decir una vez más, las mejores brujas, los mejores brujos de la historia de cáncer. Han sido del signo de cáncer, ¿vale? Entonces, pues, como si tú tienes desarrollado este punto, si tú has aceptado lo que eres, en el caso de que tengas algo de esto, y como estén tus energías, muchas veces la envidia a ti te beneficia. Depende de tu poder energético y espiritual. Esto es así, no lo digo yo. La envidia, las entidades que te envían, toda la energía negativa que te envían, te beneficia a ti. Te lo digo como tal. Porque se alimenta y vuelve a ser tu fuerza. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale. Esto es muy fuerte. Signo de cáncer, poca gente tiene la capacidad de hacer esto, ya sea conciencia o no, muy conciencia, porque es que por mucho que te haga, tú estás, que no estás, ¿eh? Ni siquiera estás. Estás sí, pero en otras. Si hablamos aquí de la salud, cuidado con comer demasiado, beber demasiado también, ¿vale? Porque hay unas energías de ansiedad que se echan en la bebida, o como si es, por ejemplo, beber demasiada agua, ¿vale? Tampoco da falta que sea alcohol sí o sí. La energía de sanaciones, cualquier cosa ves al médico, si es verdad, de dolores de dientes, Dios no quiera, y de piernas probablemente, mareos, mucho cuidado con los mareos, ¿eh? Esta semana cualquier cosa ves al médico. ¿Dinero? Pues la verdad es que no me está hablando de nada de dinero, ni la llegada de alguna cantidad de dinero nueva, ni siquiera un gasto aparte, ¿vale? Probablemente tú estás hablando muchísimo que quieres solucionar una situación, pero es que ya te digo que se está solucionando y esto te va a durar por mucho tiempo. Vamos allá, signo de cáncer. Pues aquí te está diciendo, la primera carta te está diciendo que si realmente has logrado averiguar quién eres realmente, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eres una persona diferente, has descubierto a tu yo real, de verdad, disfrútalo, que te veas como una cosa dulce, como una cosa pues bastante bonita, como una cosa pues única de su especie, y eso es que lo mejor, que para ti lo mejor, ¿vale? Te está diciendo que durante mucho tiempo, signo de cáncer, muchas situaciones han estado aquí bloqueadas, como he dicho antes, pero fíjate, empieza a salir el brote verde, bueno, por tu energía, por tu esfuerzo, por lo que es la paciencia también, empiezas a recoger la buena cosecha, signo de cáncer. Esto es curioso, ya que esta carta tiene mucho que ver con aquello de, he recibido por ejemplo mucho limón, pero de eso he hecho limonada, lo mismo, que te he dicho antes, que algunos te han estado enviando energía negativa, y tú la has estado pues mira, a lo mejor sin saberlo, le diste la vuelta, y esto ahora es una energía positiva a tu favor, entonces pues esta carta también está hablando de eso, pero también está hablando de conseguir algo a base de mucho esfuerzo, te has aislado de mucha gente, te dejaste de muchas actividades, te dejaste de muchas cosas, y ahora pues mira, esta semana va a ser, espero de corazón que esté, que sea como aquí está diciendo, de buenas noticias, de buenas soluciones, y resoluciones, y que os esté aplicando a todos, porque esto está hablando de mucho esfuerzo, es como que tu vida ha dado un giro, porque a lo mejor lo que tú querías antes, ahora pues ya no te hacía mucha mucha gracia, mira, la carta aquí del cuerpo, te está hablando de estar en grupo, vale, es una carta que te está diciendo, que para con el fin de llegar a estar en paz, y en armonía, y bien con el otro, con la otra, con quien sea, como si es tu hijo, te está diciendo, que con el fin de llegar a estar bien, con alguien que hay a tu alrededor en primer lugar, y siempre tienes que estar bien contigo mismo, si tú no estás bien con la gente que hay a tu alrededor, esto hace que te empiecen a doler las rodillas, cualquier cosa ves al médico, vale, que son el puente del yo, y nosotros, esto se sabe, no, las rodillas, que tienen mucho que ver con esto, con la energía, pues busca si quieres en la biodescodificación, pero ves al médico también, esa energía de cuando yo no estoy bien con una persona, cuando yo no estoy bien con una situación, cuando yo no estoy bien con un grupo de personas, las rodillas, no sé si te ha pasado alguna vez, que te empiezan a doler un dolor inhumano, a mí me ha pasado eso una vez hace muchos años, y me quería morir, que no sabía que por qué, he ido al médico y nada, nada, no tenía nada, 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 esto tiene que ver con un, con una tensión generada, por el desacuerdo que tú tienes con una persona, con un grupo de gente, o con lo que sea que tú no estás bien, en el caso de que tú hayas ido a tu médico, por ejemplo, aquí no hay nada, consulta la biodescodificación, visualiza cómo estás recogiendo esa energía, ese sitio que te duele, y se la devuelves a ese ser, porque para muchos esto, te es enviado, vale, esta ha sido tu lectura, si no hay cáncer, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, y de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao. Chao.